Para empezar necesitamos 5 tortillas, bueno 10 para que te llenes, más lo que se perdió en la cosecha local porque no se pudo industrializar, lo que significa un desperdicio de materia prima. También necesitamos 250 gramos de bistec, bueno un poco más porque durante su procesamiento se desperdiciaron muchas partes comestibles y muchos recursos naturales. Para la deliciosa salsa ocupamos chile y tomate, hey con cuidado, se tuvo que producir más de lo que necesitamos porque al distribuirse se desperdició una carga por mal manejo. Para terminar cebolla y cilantro al gusto, no esa no, está fea, esa está bien, bonita. En México desperdiciamos poco más de un tercio de los alimentos producidos y pensar que tú no tenías hambre y solo te comiste tres tacos. PLEASE DON'T WASTY PLEASE DONATE PLEASE DONATE